Música Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que ungía a Dios y su fe Aquel que contiene Dios al agua y vino Aquel que dio a miles de comer Él es quien sana los efectos Él es quien libera a los presos Él es quien da vida a los muertos Él es el rey del universo Él no le ha dado Él no le ha dado Él es el mismo de ayer Nunca ha cambiado Todo el que quiera ver Vengo a distancia y su fe Recuerda siempre Él es el anhelado Hermoso eres Señor, mi alma, te alabas Mira mi hermano, Él es Él es el rey de reyes Señor de señores En Él le encontré lo que anhelaba La paz, el amor y la esperanza Con Él a mí no me falta nada En Él tengo toda mi confianza También tú lo puedes conocer Y verás como saciará tu alma Él es el rey de la inseguridad y calma Puede ser lo que tanto buscaba ¡Suscríbete al canal! ¡Me da bien! ¡Suscríbete al canal!